disculparme primero con la senadora Antares Vázquez a la torre, quien ha estado esperando pacientemente para hablar con nosotros sin censura de lo bueno, lo malo y lo feo de este dos mil veintidós. Querida Antares, te saludo con mucho gusto. Me imagino que estás en casa despidiendo ya casi el dos mil veintidós, recibiendo el dos mil veintitrés. Te abrazo, te abrazo a la distancia, senadora. Igualmente, Vicente. Hola a todas y a todos. Y sí, pues estoy acá desde casa de mi mamá porque vine a pasar estos días con ella y pues muy contenta de estar además en un periodo con la familia. Oye, senadora, te buscamos porque entre muchas otras cosas me gustaría que desde tu trinchera, así como ya lo han hecho algunos de nuestros invitados, nos ayudes a definir lo que viene para el dos mil veintitrés y el dos mil veinticuatro, pero que también nos des una idea de lo que para ti fue lo bueno, lo malo y lo feo de este dos mil veintidós. Pues bueno, para mí lo bueno ha sido todo el avance que hemos logrado en la transformación de este país. Se ha avanzado mucho, Vicente. Ha sido cada vez más difícil en el gobierno que hoy tenemos porque la derecha virulenta, pues a todo mundo le consta cómo se ha comportado. Pero de todas maneras hemos avanzado mucho. Avanzamos, por ejemplo, desde mi trinchera en la ley eléctrica, que la ley eléctrica fue declarada constitucional y que a pesar de que la derecha votó en contra, pues está hoy vigente y con eso se está arreglando ya el sistema eléctrico nacional. Avanzamos también en el tema de la Guardia Nacional. Hemos avanzado en la cuestión económica. El peso está fortalecido más que hace muchísimas décadas. El salario mínimo se ha ido incrementando a pesar de que hay un proceso inflacionario internacional. México ha logrado mantenerse más o menos a flote en ese sentido y el salario, el incremento del salario ha sido muy importante en este sentido. La economía mexicana va viento en popa. Hoy hay muchos más trabajadores formales que están en el seguro social inscritos y esto habla de la fortaleza y la credibilidad que tiene México también con mayor inversión extranjera. Hemos avanzado en la justicia social también. Se ha reducido muy lentamente, más lentamente de lo que quisiéramos, pero se ha reducido por primera vez en lo que va de este siglo, Vicente, en lo que va del año 2000 para acá. Por primera vez ha habido un punto de inflexión para la violencia y la inseguridad de nuestro país. Entonces yo creo que eso es lo bueno. Lo malo, pues bueno, la derecha que se dedica a obstaculizar, que se dedica a estorbar, que se dedica a denostar y que no trabaja nada. De eso también hay una parte buena, Vicente, porque es muy evidente ahora para el pueblo de México que la derecha no tiene un proyecto, que no van para ningún lado, que no atan y desatan, que se pelean entre ellos, que no tienen algo que sustente sus ambiciones ridículas de poder. Y lo feo, Vicente, yo creo que lo feo han sido las víctimas, quienes han muerto, quienes están sufriendo por la pérdida de un familiar, quienes sufren por diferentes condiciones. Eso es algo muy feo, algo muy doloroso y que seguirá doliendo siempre, pues que no es nada que a ningún ser humano se le desee. Pero yo creo que vamos avanzando en un sentido bueno. Otra de las cosas malas ha sido también las fake news y todos los ataques en lo que se ha convertido la república de Twitter, por ejemplo, Vicente, que contigo hemos conversado acerca de esto, de que hay quienes creen que el mundo se reduce a la república de Twitter y que no tienen al menos en México una representatividad real porque constituyen menos del 20% de la población. Y se dedican muchos a estar insultando, insultando, insultando. Entonces, eso es algo malo, algo ridículo, algo que no permite avanzar en el tema de información. Sin embargo, la gente sigue saliendo a flote porque siguen buscando y comparto lo que dice el presidente de que el pueblo de México está cada vez más politizado y más enterado de lo que en realidad pasa.